Los acueductos constituyen obras importantes dentro de la ingeniería antigua y moderna. Nos acompañan desde hace muchísimos años y de alguna manera han permitido y permiten el crecimiento social y productivo de una región. Los acueductos constituyen el tema de nuestro tradicional sabías qué. El acueducto es un sistema o conjunto de sistemas de irrigación que permite transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en el que está accesible en la naturaleza hasta un punto de consumo distante, generalmente una ciudad o un poblado. Los romanos construyeron numerosos acueductos para proporcionar agua a las ciudades y lugares industriales en su imperio. Estos acueductos estaban entre los mayores logros de ingeniería del mundo antiguo y establecieron un estándar no igualado durante más de miles de años atrás tras la caída de Roma. Los acueductos transportaban el agua de un lugar a otro y proporcionaban un suministro regular y controlado allí donde de otro modo el agua sería escasa. De esta forma los acueductos satisfacían necesidades básicas como el riego de los cultivos alimentarios y las fuentes de agua potable. Los acueductos se utilizaron en la antigua Grecia, antiguo Egipto y antiguo Roma, incluso en el México antiguo. En los tiempos modernos los acueductos más grandes de todos se han construido en los Estados Unidos para abastecer a las grandes ciudades. Los acueductos a veces recorren parte o la totalidad de su camino a través de túneles construidos bajo tierra. También pueden utilizar tuberías. Históricamente las sociedades agrícolas han construido acueductos para regar los cultivos y abastecer de agua potable a los grandes pueblos. En América del Sur, cerca de la ciudad peruana de Nazca, se construyó un antiguo sistema precolombino de acueductos llamado puquios, que todavía se utiliza en la actualidad. Estaban hechos de piedras intrincadamente colocadas, un material de construcción muy utilizado por la cultura nazca. El periodo de tiempo en el que se construyeron aún se debate, pero algunas evidencias apoyan la teoría de que fueron construidos alrededor del 540 o 552 después de Cristo, en respuesta a los periodos de sequía en la región. La provincia de Córdoba se destaca por sus grandes obras de ingeniería, entre ellas por la construcción de acueductos que brindan soluciones a las demandas de una población cada vez más creciente.